Vamos a ver cómo podemos modificar la plantilla de una sopa de letras de 4x4, como la que vemos acá. La sopa tiene las siguientes características y es que las palabras se deben armar en forma continua, es decir, tanto horizontal como verticalmente nos podemos ir desplazando. Por ejemplo, aquí nos está pidiendo una capital de Europa. Observemos que L, O, aquí vamos organizando parte de la palabra contiguas horizontalmente, verticalmente, horizontalmente y verticalmente y organizamos la palabra Londres, una capital de Europa. Vamos a una siguiente palabra, si de pronto en este caso sería Roma, pero aún así se dan pistas. Una segunda pista es que la palabra es Roma, sería fácil de buscar, o en última instancia iríamos a la pista 3, quedémonos con esta pista. ¿Qué ocurre cuando recorro una de las pistas? Que en la evaluación final hay un descuento, hay una rebaja. Vamos a la siguiente palabra. Supongamos que aquí estamos como perdidos, la pista 2 dice que es Madrid, sería fácil de encontrar acá, pero también podría ir a la pista 3, que me muestra sombreado cómo va la palabra. Es sencillo, es un juego sencillo. Algunos pueden recorrer únicamente a la pista 3, que les muestre donde está la palabra. Por ejemplo, aquí sería Bruselas. Bueno, ya la dañé, pero si borro, también tendré un descuento en la nota. Muy bien. Siguiente palabra, otra capital, aquí sería, podría ser Varsovia. Se ven cómo se organiza y me muestra los resultados. Palabras a encontrar 5, palabra a encontrar 5 y la nota final. 4 con 5 las rebajas es por haber recurrido a las pistas o por haber borrado. Ahora, ¿cómo lo editamos? Lo primero es descargar de la red educativa digital Descartes, el proyecto plantillas que se accede acá. Está en el apartado de juegos y simplemente le hacemos clic acá en este ícono, que es el que me permite descargar, modificar y enviar vía correo o vía WhatsApp a nuestros estudiantes a nuestros estudiantes para que hagan esta actividad, desarrollen esta actividad, que es una evaluación de tipo formativa. Entonces, si le hacemos clic acá, nos va a bajar la sopa. Esa sopa la podemos editar con un, o la podemos modificar con un editor de textos planos. Cuando le decimos texto plano, se refiere a un texto que no tiene formatos. Cuando nosotros tenemos un texto creado, por ejemplo, con Word o cualquier otro editor de textos que utiliza formatos, no puede ser el Word el que yo vaya a usar para editar el texto. Tiene que ser un texto plano, por ejemplo, de notas o un editor para Mac que sea también plano, que es un ejemplo. Y nosotros estamos utilizando en este momento el Notepad++, aquí lo he abierto. Con el Notepad++ se observa aquí el código, el cual no vamos a preocuparnos por él y simplemente nos vamos a alfinar. Y son tres scripts, estos son los scripts, que vamos a modificar aquí la nota, la nota máxima, que es la escala de calificación que vamos a utilizar. Esta escala con cinco sería de cero a cinco, o podríamos ponerlo hasta diez, hasta veinte, hasta cien, seis, dependiendo del contexto. El tema es una capital de Europa, tal como aparece acá, en cuenta una capital de Europa. El número de palabras a utilizar son cinco, y podríamos incluir otra, por ejemplo, París. Debe escribirse en mayúscula, y pondríamos aquí el número de palabras seis, pero eso es algo pues que cada cual puede modificar según su tema y según su intencionalidad. Una vez hecho esto, se guarda, y después de guardar, tomamos el archivo que lo tenemos acá, y lo enviamos a nuestros estudiantes vía correo o vía otro medio que ya pueda desarrollar la actividad. Es simplemente una actividad formativa. Entonces, eso es todo. Hasta pronto. A continuación, como lo hemos hecho en los otros tutoriales, vamos a ver cómo se abre el archivo en un dispositivo con sistema operativo iOS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!